de Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis. Miren, buenos días al país. Un abrazo don Álvaro, en su merecido descanso. Buenos días a este equipo, buenos días a don Bienvenido Rodríguez, presidente de esta empresa Z101, padre de la libertad de prensa. Y buenos días a don Bienvenido Rodríguez, director de la Z101. Yo pensé, y ayer no hice el comentario para darle el beneficio de la duda, y si me equivoco, por favor, que alguien me corrija. José Luis, antes de hacer la introducción, por favor, y discúlpame un segundo. Que en el día de ayer, y por eso no hice el comentario, y en el día de hoy, la empresa Claro iba a emitir un comunicado sobre el desorden que se armó aquí, antes de ayer, con el apagón telefónico. Terrible. Yo pensé, entonces digo yo, bueno, como eso ocurrió antes de anoche, tal vez no tuvieron tiempo de explicarle a la ciudadanía, y en el día de ayer, que fue lo que ocurrió, déjame esperar mañana, para que por lo menos la empresa Claro entienda de que le está sirviendo un servicio que por demás uno lo paga, que además muy caro, y a partir de eso también muy precario, y que le iba a comunicar a la sociedad dominicana, mire, ocurrió esto, 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 y esto lamentamos y pedimos disculpas. Y no le vamos a cobrar esas horas. Por la interrupción del COSA, y que nosotros le vamos a prometer un crédito por nosotros interrumpir el servicio por más de seis horas a los usuarios, sobre todo a los usuarios que tenemos un servicio no prepago, sino pospago, correcto. Pero resulta que al día de hoy, Nindotel, que es la empresa que se supone que era rectora del sistema del sistema de telecomunicaciones en la República Dominicana, es el órgano rector, nos ha dado una explicación que se suponía también que Nindotel debió de haber emitido un comunicado explicándole a la población qué fue lo que ocurrió con Claro, ya que Claro no quería, o no lo ha hecho, y Claro debió de haber emitido un comunicado. Yo le voy a dar todavía el beneficio de la duda, claro. Los micrófonos de la Z está abiertos, si no han tenido la oportunidad de elaborar el comunicado, supongo que ellos tienen un excelente departamento de relaciones públicas, ¿verdad? Y de comunicación, y que a través del gobierno de la mañana, de la Z-101, le comuniquen al país qué fue lo que pasó, y por qué el sistema telefónico se cayó, ¿por qué ocurrió ese apagón telefónico? ¿Qué avería ocurrió? ¿Por qué ha ocurrido en otra ocasión y no han dado explicaciones? Yo recuerdo que en una ocasión se estaba construyendo una carretera por Puerto Plata, la empresa constructora rompió una línea de cable de fibra óptica, y eso provocó una avería que sacó fuera de circulación en gran parte del país el sistema de telefonía en la República Dominicana, que por demás está interconectado. Entonces yo quisiera que la empresa telefónica Claro, que le damos la oportunidad de que a través de la Z-101 pudiera explicarle al país qué fue lo que pasó, explique las razones de ese apagón telefónico que al día de hoy ni Indotel, ni Claro, nos han dado una explicación. Sí, explicación, como dice Felipe, es algo más detallado que la información escueta, pequeñita, que ellos pusieron en Instagram de que estaban trabajando para solucionar una avería. Eso se intuye que estaban trabajando para solucionarla. Lo que Felipe cuestiona como consumidor, y es un... Derechos que defendemos, es que se explique técnicamente qué ocurrió, cómo no va a volver a ocurrir, y cuál es la forma en que nosotros como usuarios, que de hecho soy usuario también de esa marca y pagamos un servicio también de esa misma manera, cómo vamos a ver reflejado, tal vez en un crédito, tal vez en una reducción de los costos, así sea por los problemas causados en esas horas, señores. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros también hemos sido críticos del sistema eléctrico en la República Dominicana. Solamente imagínense, señores, de que una de las empresas de distribuidoras eléctriques de norte, de sur o de este, provoque un apagón, o se provoque un apagón de seis o siete horas sin que la gente se dé cuenta ni se le explique las razones por las cuales surgió ese apagón. La cantidad de reportes permanentes que hay, y yo veo que esa empresa inmediatamente agarran y emiten un comunicado y explican las razones por las cuales está suspendido o está interrumpido el servicio, hay una interrupción del servicio. Entonces yo creo que esa empresa que tiene mucho prestigio en la República Dominicana y en toda el área de Sudamérica y Centroamérica, que es una empresa que representa más del 40% del mercado de la telecomunicación en la República Dominicana, pueda darle una explicación satisfactoria a este pueblo consumidor que se lo merece. En otro orden, yo quiero saludar la iniciativa del director de Aeronáutica Civil, el doctor José Marte Piantini. Y digo saludar la iniciativa porque creo que por primera vez, por primera vez, un funcionario público, y hay que reconocérselo, lleva al plano de la legalidad o por lo menos de la admisión de la precariedad de los servicios que ofrece una empresa de transporte aéreo en la República Dominicana. Ningún funcionario público, porque la mayoría de todos los funcionarios que nosotros hemos tenido vinculados a esa área, o son empleados, o han sido empleados, o tienen un vínculo con la aviación. Y en la generalidad de los casos, cuando esas empresas cometen una serie de irregularidades o de precariedad en sus servicios, ellos en vez de colocarse al servicio del pueblo consumidor, siempre se colocaban al servicio de esas empresas. El doctor Marte Piantini, a raíz de lo ocurrido con la empresa Jetblood, donde se expresaron una serie de quejas y disgustos por la precariedad del servicio, retardo en los aeropuertos, cancelaciones de vuelos sin explicaciones, retraso de dos y tres horas sin explicaciones alguna a los clientes, inmediatamente accionó, convocó a la gerencia de esa empresa, él se amparó en un artículo de la OASI que habla sobre los servicios que ofrecen las líneas aéreas a los clientes en base a la resolución número A40-29 de la Organización de Aviación Civil Internacional que establece los principios básicos del consumidor de transporte aéreo y en base a esa resolución convoca a los ejecutivos de Jetblood y los ejecutivos de Jetblood en el día de ayer se comprometieron a mejorar el servicio a garantizar mayor nivel de información al usuario y a eficientizar el servicio y yo digo si se comprometieron a eso es porque admiten que el servicio que ofrecían era un servicio precario y que hubo fallos y admiten el fallo que es lo más importante si se comprometieron a mejorar el servicio era porque el servicio estaba muy precario y aquí hay un problema con las líneas aéreas sobre todo con esa empresa y es que repete el tiempo de los demás si usted sabe que un vuelo le va a salir a las 10 y media de la noche o a las 11 de la noche no convoca el pasajero para las 7 de la noche porque se convoca el pasajero para las 7 de la noche te hacen una llega el personal técnico dos horas después se acumulan 200 o 300 personas en el counter faltando apenas una o dos horas para abordar el avión y ya usted imagina el tumulto que se arma ahí como si usted va y entonces usted tiene ahí 200 y 300 personas en el counter de esa empresa de aviación pero no hay un solo personal de esa empresa asistiendo a esos pasajeros que están ahí faltando una hora inmediatamente llegan 15 o 20 que no estaban ahí y pretenden entonces hacer en 15 o 20 minutos lo que no pudieron hacer en dos horas eso provoca también un tumulto en el área de seguridad y en el área de migración y les crea un estrés innecesario pero cuando usted pasa todo ese proceso que llega entonces ya a la manga para tomar el avión en la generalidad de los casos el avión entonces se retarda una o dos horas y siempre hay un retraso de la salida con ese vuelo y es cierto no solamente esa empresa aquí hay empresas aéreas que tratan a los ciudadanos dominicanos como ciudadanos de cuarta y quinta categoría y que bueno que nosotros por lo menos y quiero saludar la iniciativa del doctor Marte Piantini de convocar a la gerencia de esa empresa a los ejecutivos de esa empresa y que ellos asuman un compromiso más allá de un comunicado de disculpas de relaciones públicas y que ojalá no solamente esta empresa sea fiscalizada sino también todas las empresas aéreas que incumplen cojarlas a la legalidad eso es lo único que hay que hacer eso es lo único que hay que hacer y hablando de transporte aéreo tú sabes que nosotros tuvimos la pasada semana tuvimos la pasada semana en el aeropuerto internacional John F. Kennedy donde hicimos un programa especial extraordinario eso nos obligó a nosotros a tener que utilizar el aeropuerto internacional de las Américas que es nuestro principal puerto de la ciudad de Santo Domingo por no decir del país ya no es el principal puerto del país aéreo el principal puerto aéreo del país es el aeropuerto internacional de Punta Cana que es el aeropuerto que tiene mayor cantidad de operaciones aéreas no solamente en el país sino en toda el área del Caribe junto al de San Juan junto al de al aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan Puerto Rico y ahora la precariedad la precariedad de ese aeropuerto da pena y ciertamente nosotros tenemos un contrato de concesión con empresas que se supone que son las que tienen que regentear el servicio de los aeropuertos pero yo creo que llegó la hora de que a través de los mecanismos legales que existen exigirle a esas empresas el cumplimiento de lo que prometieron de lo que prometieron nosotros cuando arrendamos los aeropuertos no los arrendamos para una empresa administrar a los aeropuertos arrendamos los aeropuertos por un compromiso de inversión de expansión de ampliación de facilidad de modernidad yo vi todo lo que fue el crecimiento de Guatemala yo visitaba Guatemala de finales del siglo pasado y usted iba a Guatemala y usted no había rampa no había absolutamente nada y tenía que desmontarse un avión con escalera y resulta que de la noche a la mañana vuelvo a Guatemala y Guatemala tiene uno de los aeropuertos más modernos del país nosotros todavía tenemos una infraestructura señores del año 1955 cuando se inauguró el aeropuerto internacional de las Américas un aeropuerto con una expansión con terreno para expandirse hacia donde quiera y no es posible que nosotros todavía tengamos esa infraestructura con filtraciones de agua con altos niveles de humedad con unos servicios que lo que dan es pena y vergüenza cuando se supone que ese es el principal puerto de entrada a la ciudad primada de América y si nosotros tenemos esas empresas que son las empresas que se comprometieron a hacer las inversiones necesarias en ese aeropuerto yo creo que llegó la hora llegó la hora de que nosotros como sociedad dominicana como Estado como gobierno como país como pueblo le exijamos a esas empresas a esas empresas que son las que están regenteando su aeropuerto en base a un contrato contrato este que se le concedió para que ellos hicieran una serie de inversiones importantes que permitieran incrementar las operaciones de vuelo en la República Dominicana la hagan y que si no están en capacidad de hacerlo que se les rescinde el contrato no es posible que el aeropuerto internacional de las Américas sea lo más parecido a una posilga sin ningún tipo de servicio moderno como lo hay en todos los aeropuertos los pasajeros se están recibiendo prácticamente afuera ahí no hay forma ni siquiera ni siquiera de que un pasajero cuando llegue pueda tomar en el marco de una lluvia un vehículo de transporte para dirigirse a su casa porque tiene que caerle toda la lluvia encima porque el área de rampa el área de rampa por donde entran los vehículos para entrar descargar y tomar pasajeros se han convertido en área de recibimiento de los pasajeros esa ha sido la ampliación que ha hecho esta empresa y eso es una vergüenza llévatelo segundo